Esta para los que sienten lo que sientan Caño lindo dime que te ha sucedido ¿En dónde está el panorama de los llanos? Caño lindo dime que te ha sucedido ¿En dónde está el panorama de los llanos? Las aves silvestres todas cambiaron de nido Una por una todas se fueron volando Las aves silvestres todas cambiaron de nido Una por una todas se fueron volando Pero tú conmigo confidente y bueno Y yo vine a ver lo que te había pasado Te abandoné por motivos de infierno Y te busqué por cosas del verano Te abandoné por motivos de infierno Y te busqué por cosas del verano Mi querido Juanito, welcome to... Agua linda llora con agua cualquiera Vive revuelta y vive sola como yo Agua linda llora con agua cualquiera Vive revuelta y vive sola como yo Por julio Sierra que destruyó la ribera Y el paisaje lindo desapareció Por julio Sierra que destruyó la ribera Y el paisaje lindo desapareció Pero tú conmigo confidente y bueno Yo vine a ver lo que te había pasado Te abandoné por motivos de invierno Y te busqué por cosas del verano Te abandoné por motivos de invierno Te busqué por cosas del verano Y conmigo Te abraz�� Te abandoné por motivos de invierno Gracias.